Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Moreno Nava, pues me ha parecido muy interesante el material que se ha proyectado porque justamente sirve para reflejar esa cotidianidad que podemos encontrar en lo que es el mundo real, porque muchas veces nos damos cuenta de que los medios audiovisuales han tenido una fuerte influencia hollywoodense, estamos acostumbrados a ver otro tipo de contenidos que en ocasiones reflejan cosas que están construidas de manera artificial, sin embargo vi un carácter muy original en lo que fue la producción que se mostró el día de hoy. Y sobre todo me parece muy interesante que actividades como lo que es esta segunda edición de LEMIA sirvan para hacer espacio donde podamos conocer estas obras que justamente escapan de la línea de lo comercial, por así decirlo, de lo que se consume de manera masiva y que se tenga el acceso a ellos por parte de los estudiantes, por parte del público en general, que es otro aspecto muy importante que se busca atender con este tipo de actividades como lo que es LEMIA, como lo decía hace rato en la inauguración, que no quede nada más dentro de los muros de la universidad, sino que sea una actividad que trascienda más allá de lo que es el espacio universitario o especializado, que podamos llegar a los sectores de la población que están interesados en acceder a este tipo de materiales y que pues en ocasiones las ofertas que hay para accederlos pues no existen en los cines comerciales, Entonces creo que LEMIA cumple una función muy importante de este tipo de acercamiento a otro tipo de oferta en términos de la producción cultural que va ligada a la parte audiovisual. Esperamos que vaya creciendo cada vez más hasta convertirlo en un festival, hay buenas condiciones para hacer esta evolución o quizás pensar en actividades que van a estar nutriendo parte de lo que es este LEMIA. Me parece también que hemos centrado muchos de los esfuerzos que se han hecho en estos años para equipar de material a lo que es el laboratorio en términos de cámaras, en términos de óptica, equipo para producción, porque precisamente aparte de la investigación creo que la creatividad puede cumplir un papel muy importante en este tipo de desarrollos. Estamos muy contentos porque muy probablemente les daremos excelentes noticias en un futuro cercano en términos de equipo y de proyectos y pues celebrar que se está realizando este segundo LEMIA. Muchas gracias. Gracias.